Millones de personas se ven afectadas cada año por desastres naturales, conflictos armados y otras emergencias. En el mundo hay más de 130 millones de personas que sobreviven gracias a la ayuda humanitaria. El 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Este día sirve para rendir homenaje a quienes perdieron la vida cuando prestaban servicios humanitarios y a las personas que día a día prestan asistencia y socorro en todo el mundo. Personas como Silvia, Javier o Daniel. No es un trabajo fácil, te toca ir a países y vivir situaciones muy difíciles. Entonces la gente se queda con la parte bonita, que es la de ayudar, el contexto multicultural, que está muy bien, pero luego por otro lado tienes un sacrificio laboral pero también personal. Te puedes encontrar casos realmente brutales, gente que en un momento determinado puede morirse por una simple diarrea. El concepto de asimilar eso tanto física como psíquica como psicológicamente realmente es muy duro. Es una profesión exigente porque básicamente transforma tu forma de vivir también. Es un trabajo que conlleva un cambio de vida. No es un trabajo de horario de oficina en el que mantienes tu entorno familiar y tu lugar de residencia y tus costumbres habituales, sino que lo cambia todo. Cada año el personal del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presta asistencia a millones de personas afectadas por emergencias, desastres y conflictos. El año pasado, Cruz Roja Española llevó a cabo más de 260 misiones internacionales en más de 45 países y en las que han trabajado 241 delegados y delegadas. Entre las operaciones más importantes en las que participa destacan la ayuda a los afectados por los terremotos de Nepal y Ecuador o la acogida, asilo y asistencia básica ante la escalada de movimientos migratorios en todo el mundo, especialmente en Europa. Y ahora en Gambia estoy gestionando un proyecto que empezó siendo de ébola, pero como afortunadamente ha bajado los casos de ébola, se ha abierto más el foco y es ébola y otras enfermedades prevalentes. Entonces es un proyecto regional, está en 10 países y sensibilizamos, informamos a la agenda a través de la radio y actividades de movilización social sobre cómo prevenir esas enfermedades. Aquí en la delegación estamos vinculados a temas de proyectos de medios de vida, proyectos de agua y saneamiento, proyectos de gestión de riesgos y preparación para desastres, proyectos de salud y salud en su más amplio espectro de salud sexual y reproductiva, salud materno infantil, temas de OIH, temas de prevención del Zika… Gruja está trabajando en Grecia en tres sectores, más un sector auxiliar. Los tres sectores principales serían salud, estamos proveyendo salud a la población migrante que está viviendo en los campos. En paralelo a esto desarrollamos actividades de atención psicosocial, en las que hacemos actividades grupales, pues un poco para atender a esa población en esa necesidad. Y luego se desarrollan actividades de promoción de higiene y saneamiento, pues un poco para mantener esos campos en buenas condiciones. Se han creado grupos de voluntarios de refugiados que gestionan la limpieza del campo ellos mismos, donde, bueno, pues todos los grupos de diferentes orígenes de refugiados están representados y son grupos que ellos son casi autónomos. Ante el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, es necesario llamar la atención sobre las necesidades humanitarias en todo el mundo y la importancia de la cooperación internacional para satisfacerlas. De esta ayuda pueden depender muchas vidas.